Música Triste, actual, siempre echo de menos los escritos de nuestra Amara. Por fin, otro aquí para compartir con todos vosotros. Música El río de Mara Ester Solvello Salió de su casa, eran las cuatro de la mañana. Se dirigió al diario, ahí repartían gratis los clasificados. Resonaban en su cabeza los reproches, la ira y el dolor y el hambre de los suyos. Llevaba una carpeta azul en sus manos. Tenía dos currículum, uno con todo lo aprendido, sus títulos, los trabajos, todo, y en otro con poco, casi nada, para que no sobrecalificara, ya le habían dicho. No, no tenemos ningún puesto para el que pedimos, usted sobrepasa. Con los clasificados en sus manos, se sentó a pesar del frío, bajó un farol de la plaza y los fue marcando. Luego, se encaminó a las direcciones más cercanas, caminó por esas calles ya tantas veces recorridas con el mismo propósito y en vano. Luego fue a los otros, caminó y caminó. Siempre la negación presente, socavando sus ganas, sus deseos de seguir. Y caminó. Los edificios quedaron atrás. Pasó por barrios de casas bajas y siguió. Se encontró ahí, frente a esa inmensidad que tanta paz le traía. El río. Se sentó bajo un árbol, en la orilla. Se sintió también que sus pesares quedaron atrás. Acá, sólo él y el agua. Y estuvo mucho tiempo. Mucho. Más tarde, a varios metros, el río llevaba, ya sin dolor, sin angustias, en la paz eterna que le dio el río, su río, un diario y una carpeta azul. Y tú, ya sabes, toma siempre de estos cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!